Flujo de la jugada, espera, en la frontal del área Mauro Bocelli, la pelota no llega todavía, la pone abajo Elías. Pero al menos tocó 5, 6, 7. La verdad, no sean tímidos, inténtenlo, les va a cambiar la vida. Les va a ir muy bien. Atención, qué buena pelota, aquí viene el disparo, que viene, aguanta atrás Cristian Martínez. Cómo viene el cambio de ritmo, ciña, sí, veterano y todo, ciña ya limpió varios. Viene Camilo, Sanberto mete centro. ¡Gol! Salí contra Hernández, atención con el duelo. Aquí está el silbatazo, 3, 2, 1, 0, tiro, gol. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. Engaña totalmente a Edgar Hernández Lecampo. Es un demonio, Camilo, Camilo Zambezo viene con el recorte. Zambezo para Ronaldinho. Aquí, cuidado, da Silva, da Silva, da Silva, da Silva. Gran oportunidad para Gallos Blancos Partido en casa, son octavos de la tabla Viene Camilo, viene Camilo A la derecha, Ronaldinho, Ronaldinho Lanzamiento no es fuera de lugar No es fuera de lugar Sale Cristian, Camilo Zambesto, 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 Zambesto Sigue Camilo Zambesto, Zambesto, Zambesto Es una garantía de espectáculo Por eso los invitamos a que estén siempre con nosotros los viernes Boseli, para Gullit, Boseli, Boseli Contra dos, Boseli Que bien aguanta Edgar Hernández Aparente mano Ya la estaríamos revisando Una juega apretada después del tiro de esquina Viene el remote No hay cincos en la cancha Sí señor, aquí toca la pelota Gullit Peña El trazo largo, cambio de juego, lindo cargo del Chema Este es Erle, el brasileño impacta Vuela en el fondo Edgar Ronaldinho, camiseta número 49 Vean nada más, este es uno de mis favoritos Con la rosa, atención, Boseli La tiene el guardameta En el momento se realizará el primer cambio del partido Perfecto Por lo pronto Corrales, el hombre que toca la pelota Está en buena posición, Dani Liño Gran jugada Marrotines en el fondo Corto con Chema Cárdenas, ya le marca el movimiento por izquierda El Aris Hernández para él, va la pelota Buena jugada, línea de fondo Centro Boseli lo alcanza Entregando con Dani Liño Recorte de Dani Liño Se lleva uno, se lleva dos Insiste Dani Liño, la jala a San Beto Regresó a media semana Frente a Rayados Toda la jugada de este hombre de Caicedo Se los dije Le vendrá bien El impacto del Gullit La pelota suelta Sí, el Gallo la prende adentro Se vuelve a poner en ventaja León Toño Rosique Estamos, Warriors, queridos amigos Probablemente Que viene de nueva cuenta Ronaldinho Va a impactar de pierna derecha ¡Diño! ¿Por dónde? No lleva nada el avance de Dani Liño Ahora quien conduce es Caicedo Ya picó Boseli Se viene el tercero que mata ¡Mauro! Por encima